Aquí hay señores, aquí hay señores. Aquí hay señores, aquí hay señores. ¿Qué está pasando aquí? Ya todos tenemos hambre. Miren nada más esas caras, parece que no se apura. Hola, hola, saluditos a toda la gente que se va conectando. Saluditos a Iguardito, a Jorge Fuente. Dijiste ya nos vamos, ¿para dónde nos vamos? Yo no dije ya nos vamos, apenas venimos llegando. Hola, Jorge, Alfredo, saludos, gente, saludos. Estábamos de un tiempo aquí para allá que no nos veía, que no nos saludaba. ¿Qué se habían hecho ustedes, gente? Gracias, Alfredo, gracias. Miren, yo aquí les salgo con mis ocurrencias. Aquí van a ver de todos ustedes. Van a ver de todo tipo de índole, de evento. Bueno, vamos a... Esta vez no nos tocó en el lodo, ni allá en un charral de monte, sino que estamos, miren, nada más en esta fineza. Ah, dijiste que ibas a comer. Ya voy a mal, mesero, por favor, traiga la comida. Mira, para mientras tanto, esta niña Mirna con su copa de agua. Ah, saludos con el agua. Saludos desde Nueva York. A Sergio Castillo, saludos. Saludos a todas las personas que se van conectando. Ah, alguien preguntó si va a haber trago. Aquí está la zona de trago, miren. Allá tenemos... Por allá atrás está la mesita donde están sirviendo los tragos. Bueno, comentándoles a todos los que se van conectando esta noche, nos encontramos desde el Hotel Trópico en San Miguel. Muchos ya lo han de conocer o lo han escuchado. Estamos acá por algo. Ven ustedes este cambio de escenario que estamos esta noche. Estamos acá. Vamos a festejar con más agrupaciones el cumpleaños de Don Raúl Flores. 50 años de vida está celebrando él. Y aquí vamos a estar nosotros, Atardecer Tropical, junto a varias agrupaciones. Junto a varias agrupaciones vamos a estar esta noche. Ya tenemos a Pedro y su chanchona ya preparándose para dar inicio. Ellos son los primeros en iniciar. No, Jorge. Ahorita tenemos prohibido el trago. Saludos a Genaro hasta León, Guanajuato. Bueno, aquí estamos con ella, Erika. Saludos allí a toda la gente. Saludos a Miguel Cortés. Ay, sí, nosotros aquí, la vida se trata de divertirse. ¿Para qué pasar? Aquí triste hay que buscarle la gracia a las cosas. Sí, gente, y tuvimos en Jokoro, Alfredo. A ver, le dije. Ah, Jokoro. En Jokoro, ¿a dónde fuimos? La fiesta patronal. Ah, sí fuimos. Acá lo vamos a atender un rato. Por acá lo vamos a atender un rato, ya que esperamos poder llevarles un en vivo cuando ya estemos en el momento de nuestro set de música. Saremos desde las 8.45 hasta las 9 y algo por ahí. Solamente estaremos un set. ¿Dónde se viene el corte? Ay, ya. Cuando no bailes, ¿cuándo, cuándo? Jokoro. ¿Qué bailas, Jokoro? Saludos a Genaro. ¿Cuándo no bailes? ¿Cuándo no bailes? Ay, se cayó. No se caiga, no se caiga. Ay, no se va. Espérate que no se detiene. No se detiene. La cartera ojo, ¿no? No. Espérate, vamos a acomodar este teléfono por acá. Entonces nos botamos esa botella de agua. ¡Uy, ya me he llegado! 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 ¡A varios cuadros, en ese auto! Y ya me he llegado el cálculo al largo de el ál Ala. y 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 Saludos hasta New York Gracias, Gitano Ay, que Que horas están allá a las 6, ¿verdad? Ya lo pude Anda, Diego ¿Qué dijo? Lo voy a ajustar para casarme con todos Que son del DJ Niño Benítez Murritos el valoreño Ya nos conoció, ¿verdad? Ahí tenemos a nuestro tío DJ Niño Benítez El DJ Niño Él es Somos familia Ya que él es Aquí se va a hacer una pregunta Le va a dar la información Una ser querida madre ¿Qué somos el DJ Niño Benítez? Nosotros somos el DJ Niño Él es hermano de mi mamá El papá de mi mamá Se casó con una hermana de mi papá Y de ahí nació DJ Niño Entonces salimos Sobrinas Y primas de él Nosotros porque está la hermana Hermana mi mamá de él Por parte de mi abuelo Y un beso de una tía de nosotros Y un beso de una tía de nosotros Hermana de mi papá Y un beso de la prima Ahí estamos Ahí Ahí está la información No sé, DJ Niño si la damos Saludos a DJ Niño Hasta allá Ahí está la misma alegría Ahí está la sangre La música Bueno, nada más y nada menos Nosotros somos familia DJ Niño Benítez Lo respetamos como mejor a nuestro tío Igual Somos de la misma brosa Gente de acá Veamos Ahora nos quedamos Ahora nos quedamos Aquí está Aquí nos alija Saludos a Chiapas, México Saludos, saludos Saludos Carlos Pérez Saludos Teresa Saludos de esta Polinia Saludos, saludos Empezamos a las 8.45 Saludos a Los Cabos, Baja California, Sur México Saludos 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 a los Cabos, Baja California, Sur México Saludos a los Cabos, Baja California, Sur México Vamos a saludar a William Perdomo Que está pendiente ahí a nuestros videos Gracias por todo el apoyo Saluditos a William Perdomo De parte de Atardecer Tropical Saluditos a toda la familia Perdomo Vamos a ver Donde nos quedamos Saludos José Véngase para acá al Salvador Aquí lo recibimos Vamos a ver gente Que no veo los comentarios Saludos José García Saludos José Reyes Yo los conozco acá en Nueva York Los hemos contratado para unos parties Ay gracias Ah no, ¿A quiénes quedan contratados? Dice al DJ El Niño Ay, ay, ay Cuando vienes de Los Ángeles Algún día gente Mándelos ustedes a llevar Y vamos con gusto Acá en Nueva York Es bien conocido ustedes Pero les den la visa pronto Ojalá 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 Nos cuentan que hay muchos seguidores allá En Estados Unidos Nueva York Virginia Y algún día gente Primero Dios ¿Dónde nos quedamos? Todo el canto del niño Todo el canto del niño Saludos Saludos Isaías Hasta Washington Saludos hasta Chile Saludos Isidro Saludos Ricardo Hasta Los Ángeles Saludos hasta Ecuador Miren gente Bastante gente De otros países Lejanos Gracias por estar aquí Por apoyarnos Saludos hasta Florida Muchas gracias Por qué no le dan uniforme A la chica de falda roja Gente Es que ella No es que sea Mariela nos apoya bastante La verdad le agradecemos A Don Nelson Y Andrea Porque ellos son Una familia Bastante unida A nosotros Y bueno Ellos son como nuestra familia Así que Mariela siempre Nos anda apoyando Ella nos anda colaborando Aquí con lo que es Presentarse con nosotros Para hacer su gran presentación Ya que es muy bonito Verla bailando Junto a nosotros Y pues Ahí gracias a sus papás Ellos tratan la manera De poder Colocarla A acoplarla También a nuestro vestuario Ya que Andrea Perdomo También es nuestra Diseñadora De uniforme De vestuario Saluditos Y gracias a ella Porque ella siempre Está pendiente A nosotros Y pues Mariela Ahí está Con todos los poderes Siempre que ella puede Ya que ella está estudiando Y ustedes saben Que cuando se estudia Pues se invierte Bastante tiempo Igual yo así lo pasé Muchos eventos Yo no he estado Por lo mismo Por el trabajo Entonces Mariela Igual de esa misma forma A veces Está en unos Eventos Y a veces No Al igual que yo Puedo estar hoy Y puedo no estar mañana En otro evento Porque hay muchas cosas Que hacer por fuera Pero gracias a Mariela Y gracias a la familia Saludos Acá hacen concierto Con Piranos También Y ustedes son bien Nombradas acá Ay gracias Gente Nos vemos a lo largo Pero como mencionan Sí Pero como Leer los comentarios ¿Le dieron nervios Subirse a un avión Solo me voy a tapar Los ojos Para no sentir nada Y me voy a amarrar Bien la panza Para que no se me salga Todo Porque seguramente Eso se encuentra ahí Saludos Saludos Nueva Jersey Saludos 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 Kazumi Soy de Soy de Morazán Y siempre veo Sus videos Me encantan Saludos Saludos Bendiciones Saludos hacer un saludo pero somos unos bienes seguidores de washington quiero que me saludes a un mar saludos a un mar saluditos a carvaco hay gracias ya me vieron que ando de negro creo que aquí todo era de mucha gente está de negro gente gracias ya me imagino agarrando el comercio yo me imagino yo agarrando de todo mi pelo y toda la cuestión no es de la primera experiencia de bastante fuerte pero un día tenemos que pasar esa experiencia de su uso de subirnos a un avión y viajar hasta miami hasta guachito hasta méxico quiero ir a méxico señores la música de méxico es aunque hay muchos como como le podemos llevar como quebradita guapango que le dicen unas que las canciones y ahora tocamos pero las escuchamos que más quisiera mirar los conciertos de méxico y eso no lo paso viendo en los vídeos saludos a ustedes de cantón san francisco gracias y veo que está pendiente de san francisco california creo que acá en new york le salieron mucho trabajo algún día primero la vida del campo es súper hermosa y la verdad yo no lo cambiaría pero si me gustaría conocer lo que son muchos países más muchos lugares nosotros solamente vemos el vídeo pues vemos y que nosotros dijéramos ojalá un día pues se nos conceda poder viajar allá poder llevar de nuestra música a todos ustedes que están ahí detrás de esta cámara ahí viendo nuestro vídeo y verlos directamente en vivo gracias ahí por todo el apoyo que nos dan gracias gracias a todos las que nos acompañaron en vivo gracias por ver el objeto de la luz madre de la luz de la luz de donde se les da la luz de la luz de la luz de la luz de la luz, de mi lado y la luz de la luz de la luz de la luz de las aquí viene llegando samuel siempre viene llegando aquí, él anda en su moto transportándose y pues él llega a donde estemos nosotros, quiero ver que ya no nos han dicho, estamos planeando un viaje para allá y contratarlos a ustedes para una fiesta, bueno así también se puede decir, ahí estaremos esperando entonces ese evento hasta Chirilagua San Miguel, ya hemos ido a Chirilagua, ay no burrito salvadoreña y con tiempo nos avisa, ah quien es Karen, una fiesta de auto miro va a ser una fiesta va a ser desde las 12 en adelante donde el equipo el 7 de diciembre vamos a ver, el 7 de diciembre vamos a amenizar la fiesta en Alto Miro donde estará iniciando a las 12 del día, la fiesta la organiza el equipo local y se estará cobrando 5 dólares y no sé si las señoritas van a pagar vamos a esperar más información pero ahí estamos para ese día primero Dios y les esperamos a todos los que les gusta el baile ahí vamos a estar poniéndole con todo, se quedan invitados de parte de el Club Deportivo Local de Alto Miro bueno gente lo vamos a dejar hasta aquí porque se me está descargando el teléfono y todavía ni siquiera hemos iniciado con nuestro set de música, estés en pendiente a tipo 8 y media a 9, por ahí más o menos estaremos iniciando así que estés en pendiente de otro en vivo más con nuestra música ya vestidas completamente, les traemos nuevo vestuario gente así que ustedes van a calificar, van a traer nuevo vestuario a atardecer tropical esta noche, vamos a ver cómo vamos a salir, estas muy chachas estés en pendiente de tipo 9, tipo 9 a 8 y media de lo que voy a amar esto, esto fue un breve comercial, ah si fue, aquí salen comerciales de todo tipo así que saluditos a todos y estés en pendiente, lo conectamos no